hola 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 a todos y bienvenidos a nuevas ilimito y estamos acá otra vez en jengenki no kiyoshi me salió el nombre de este juego de mierda estamos acá con franco pitufo zanek y gonzalo como va gente no sé muténicos de mil putas maldito edward como va chicos no papá habla porque pones bien hecho no me es así que fue el que pone y no me llames posamos de sané se me rompió el micro alemán de méxico el colegio el gonzalo no podemos ay dios bueno estuve practicando nadie te va a decirle o en el pelotudo bueno le go vamos a darle un saludo a la cara y dos pan juntos eso me da miedo a ver tienen una señal a ver dónde están ojo que ya me tiran dos piedras ¿cuál es? ¿la verde o la roja? ¿por qué tiran señales así? ¡es de las tres pelotudo! ¡ay la roca! listo, porque tiran la verde ah ya estás entonces acá arriba podría haberla bueno ponéle que estuve practicando un toque ponéle recién estuvimos jugando las personalizadas de lol que me dieron cáncer ¡ay dios! me salve de asco estoy en el culo el titán vos la puta madre ayúdenme con el pan estoy con el pan estoy con el pan eh te estoy ayudando forro ah yo te estaba dejando vendido que hijo de puta le manda ayúdenme con el titán y él no ayuda este el forro con el pan que mierda toma perro acá está el pan le rasuré la cabeza pero no lo maté no se muere el forro es hijo de puta es uno de los titanes más fuerte ¿no? dentro de todo los pan no son fuertes los pan que están bogeados ¿por qué? porque si las piedras atraviesan casas ah eso si es verdad y bueno che es un juego tributo a la serie esa no es un juego que es un pelotudo que estaba aburrido hay dos pan te dije que habían dos pero ¿por qué? auxilio no le dije que habían dos me acaban de matar los pan maldito edward yo me tome el palo de ahi mirá, mirá, ve las crestas verdes allá de lejos está mis partecitas y la partecita de un negro más por ahí ay no, ay no no me toco los humanos han fallado les agarró siga no me toco eso report ah claro y me estaba atacando sin gas listo ok, vale, montémonos como de costumbre bueno a ver por cual vamos primero a ver a ver a ver quien es Wes eh termina con mi un grado 49 46 mi un grado si ah porque te vi ahí voló ah no 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 soy el 53 me todo se hizo acá está 53 me no está acá ap WTF il que tocaron negros maldito pituto alguien cayó quien fue el que estaba haciendo hosteando en la sala pitufo debe haberse ido a hacer un personaje nuevo ¿Quién es el 0-3? Ah, mirá, yo estoy costeando, ok, ¿dónde estoy? Ay, Dios. Me gusta. ¿Cómo va a terminar esta partida? ¿Costeaste peruano? Ah, no, tengo 10 mebas de internet, vamos, digamos. ¡Yo tengo 20! Pero vos sos uruguayo. ¿What? ¡No! 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 ¡Qué! ¡Qué caza! ¡No! Eso te pasa por ser chileno. Siempre lo jodeo a borlas por tu país. ¿Nos mandamos por ese? ¡No! ¡No! ¡Que me vio una piedra aburrida! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pintufo! ¡Es Mika ese! ¡Respon! ¡Era Mika ese! ¡Ew! ¡Punk! ¡Punk! ¡Punk rojo! ¡Punk rojo! ¡Uh! ¡No le digas punk, hijo de punta! ¿Es un punk? ¡Es punk! ¡No le digas punk! ¡No le jodeo a lo weu! ¡Es punk! ¡Me agarro! ¡Auxilio! ¿Cómo hago para salir de acá? ¡No! ¡Oblígame! ¡Ah! ¡Por tu culpa! ¡Deja de decir que hablemos la puta que te parió! ¡No entendés que por tu culpa perdí el pan! ¡Ahora Pitufo me va a acercar a ese! ¡Lo agarraron a Pitufo! ¡No! ¡Pitu! ¡Pitu! ¡No! ¡A Pitufo no lo mata nadie! ¡A Pitufo no lo mata nadie! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Pitu! ¡Sos re puro! ¡Obviamente me amás! ¡Sí! ¡Pero yo le doy! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Calla! ¡No tengo un rato! ¡No! ¡Compañero! ¡En serio se nos está pasando para el otro lado! No puedo inventarme el modo espectador No sé por qué No puedo espectar un jugador Alfa 1 Vos ya me estoy quedando sin gas Te da tu pedo ¿Cómo? Oh, qué raro Franco se está quedando sin gas ¿Tienes algún problema conmigo? Yo gasto mucho gas No, vos no lo gastas El tipo se lo fuma Tipa Tipa Ya tengo gas de vuelta ¿Quién es el que no tiene gas? No, no entres como titán Este entra como titán y el arroba para la cabeza igual Que vaso de las hijas de mil putas que son Come, yo soy un anista ¿Quién es el polo de atrás? ¿Está el titán ahí cerca? Tengo que aprender a doblar en el aire ¿Quién era ese pitufo? ¿Pitufo? ¿El aberrante? ¿Por qué siempre soy el último? ¿Por qué siempre soy? Yo soy Eren No puedo transformar en Tintana Mira que no podes transformar en Tintana No, 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 no Mira que no podes transformar en Tintana No, no, no Oye, si aprieta la T, eh Si, ya da neg Mira que suerte Peta la T ¡Potente, sí! ¡Potente, sí! ¡Potente, sí! ¡Potente, sí! Así ganamos ¿Quién dijo? Es la T de Victoria No entendí al tipo Obligan Mira, ¿sabés qué? Yo hago todas estas piruetas Pero mira, ¿cuánto que me mata el chiquito rubio allá atrás? ¿Por qué te ibas a matar? Tira el lago, usted No es espectacular Me cago en Dios ¿Por qué se llama Legogger? Ven, me va a matar ¿Por qué estará algo? ¿Por qué me quedó? Chupame la disqueñada Legoner ¿Te gusta o no te gusta? ¡Apretá la T, furro! ¡Apretá la T, furro! ¡Andá a la escuela! ¡Ubicate y me voy a ir en una escuela! ¡Ubicate a la escuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Andá a la Ural y todo eso! ¡Apretá la T, la concha de tu hermana! Solo por eso lo voy a apretar ¡Andá a la escuela! ¡Si no sabés decir Goner, sos el peor! ¡Quizás no puedes! ¡Quizás no puedes decir Goner! ¡Ay, Dios mío! ¡Está gento! ¡Goner! ¡Dale, suicidio! ¡Apretá la T, la concha de tu madre! ¡Obligame! ¡Mátalo, rubio de mierda! ¡Pero, dale, rubio, la concha de tu hermana! ¡Dale! ¡Soy una barba! ¡Dale, rubio! ¡Mátalo, rubio de mierda, dale! ¡Mátalo, rubio de mierda, dale! ¡Mátalo, pega el aire, pelotubo! ¡Mátalo, rubio de un cito! ¡Qué sigue, tío! ¡Toma! 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 ¡Por no apretar la T! ¡Listo! ¡Te comió entero, ni siquiera te comió la cabeza, viste! ¡Mátalo! 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 ¡Te voy a meter un copyright, su mierda! ¡Caray! ¡Uy, atente! ¿Quién dejó una voz de tu copyright? ¿Cómo odio el copyright? Estuve buscando ya una voz de tu copyright, carajo, nada. Pero le estuve metiendo la misma canción a la mayor... Agarrá cualquier canción y arreglála por algún programa. Y le puse, hasta ahora, una canción a todos los videos. Es tipo, hacerla como un poquito más aguda, un poquito más grave. Y no, ya no es la misma música. Claro. O la editar. Hasta ahora puse... Concha, no es el video. Una canción a todos los videos. Este lo voy a editar, este lo voy a poner en el video. Pero... Esa canción es una de las que me voy a ver cuando después la voy a decir. ¡Comé, Mechoto! Tomá, la concha de tu hermana. ¡Mátal titán! ¡Ay, pobrecita! ¡Ah, caese! ¿Por qué tan empecima... Eh... Tan metidos en hacer KS, boludo? Si puedes matarlo, quizás... ¿Por qué es hermoso hacer KS? ¿Quién no se siente bien después de hacer un KS? Allá hay un chiquitito. ¡Voo! ¿Dónde hay un chiquito? Allá está... ¿Dónde hay un chiquito? Que te lo mato. Pitu. Ahí lo mató Pitu. Pitu. Nadie habla. O sea, ¿por qué todos que giran el chat? Porro. No son un mundo de pelotudos. No son un mundo de pelotudos. No son un mundo de pelotudos. Nadie habla, pu. Mechoto, son un 700 en la llamada y digo... Jodis putaa. Nadie te quiere. Nadie te quiere y todos te odian. Ah, para llorar, Edward. ¿Y este? ¿Cuál? ¿Qué te estaba camuflando entre las casas? ¡Boludo, me lo has dicho! Estoy ahí. Te mordió. Eh, bobo, sacamos a Nek de TFK. No, 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 no. Sabe que me... mea, mientras me quiera tu mamá, boludo, de la tienda de la noche en las camas. Estoy feliz. Eh, saquen a Zaneck que esta FK es el 61, el número 7. Zaneck. Eh, no, no estoy, solamente estoy jugando otra cosa. Entonces, sáquenlo. Entonces, sáquenlo porque no va a tomar nunca. ¡Me comió! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Aprantote! ¡No, no! ¡Yo te sacamos! ¡No importa! ¡Dale, Pitu! Los dos que quedan son tu responsabilidad. No, no hay, boludo. Y no te quedes sin gas, no seas como yo. ¿Te fumaste? Que me lo fumo el gas. Porque al parecer... Ah, bueno. Ah, ¿qué te crees ni yo, hija de puta? Ah, bueno. Pitu. Dios mío. Pitu fue entre las casas, había uno negro que me mató a mí. Me borró la cabeza el porro. Ahí está, ahí está. Dale, voy a la cabeza. ¡Joliputa! O sea que, eh, Pitu, si vas ahí vas a encontrar partes mías. No hay loco todo. Vas a encontrar pedacitos de mi mano. Con la que... Ah, y ahí está el único. ¿Vos juegos podés ser aberrante? No, eh. No, no es aberrante. ¡Como vos! Es un zoom normal común. ¡Aaah! ¡Si! Te estoy efectivando y salió tu bailecito en mi video. Pitu. Pitu, ese baile gay de Armin, vos. Sácatelo. ¡Sólo te quieren 3 billones de... Espera, Pitu, cuando empieces de vuelta no te vayas. ¡Qué hijo de mi puta! Ahora lo leo, forro. Es un hijo de puta. ¡Hola! ¿Qué? Abajo seguro. ¿Qué? ¿Qué triunfo? Necesitamos hacer una cosa. Cuando empieces de vuelta. Puro relleno son tus videos. Y si hablarías la reconcha de tu hermana y no estarías motivado. Eso no. Forro del orto. No tendría que meterle relleno a mi video. Pasa que vos tenés cáncer, boludo. Tenés cáncer en la boca. Y no podés hablar, hijo de puta. ¿Por qué no desmuteas y hablás la concha de tu hermana? No trabajo gratis. Boludo, hacer un video no es trabajar la recalcadísima concha de tu hermana la prostituta. ¿Puedo hacer re calentado, eh? Estaba estallando, mirá atrás. ¡Ah, hay un minipunk! ¡Un minipunk! Ahí estamos jodidos. No, un minipunk y una piedra, pa' peor. Se le paga a Naruto. A los de Naruto se le paga. Mirá, a tu mamá le pago, boludo, porque me chupo bien la pija todos los días. Así que callate la boca. Y hablá, la concha de tu madre, desmuteas si no le meto relleno a los videos, como decís vos, forro. Ay, Dios mío. Está puro relleno como Naruto. Me dice que a los de Naruto se les paga. Andá a hacer empanadas. Con tu mamá voy a ir a hacer empanadas. Ay, Dios. Empanadas. ¿Vas a hacer churros? Vendo churros. Gonzalo, vendo churros. También vendo empanadas. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Murió? Sí. Iba cerca ese de ese titán, pero bueno. Bueno, me salió bien. Ay, Dios. Eh, hay un minipunk y la piedra, ¿está hoy a vivo? Acabo de ver. yo soy el que más mató después de pitufo ojo que allá por la base creo que hay un minipunk pitufo te mató el minipunk quien es el que tiene el pelo rojo con tus coletas que es el 61 boludo no era un juego chileno es anek si es anek se metió de vuelta ay dios mio se la ve ahi allá lo vi al chiquiringo ahi tienes tu rojeno pitufo no es que estaba diciendo que lo unico de servicio es para rojeno pero bueno no sea tan porro con el pobre el insulto no es para mi eh estas diciendo que sane que rojeno por fin te moriste desgraciado todo se me rompieron las espadas lo mato todos saben que sane que rojeno eh saben que va apretando 3 gramos chocho pitufo 12 te comemos y cuantas veces has muerto 3 bueno bueno gente ya y recién entré ya me mató a 3 uuuh recién entré boludia tiene un terremoto vas a morir no 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 bueno por acá vamos dejando este segundo gameplay de shinging y no kioki ¿te parece? yo creo que apretando la tegan amo ¿no? no vamos a apretar la tegan te dirimos y me relleno au y ahí te despide el relleno ¿no? no 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 lo que es es y un ¡Gracias!